Así ya podemos empezar Vamos a ver si estos quieren darle al listo, ¿no? Ya listo, ya listo Dale al listo Dale al listo, ya listo, ya, al fin Ya, tío, dale al listo ¡Apúrate! Dale ahí, venga Voy a ganarle a todos, son bien mancos ustedes ¿Ustedes creen que van a ganarse en lo incorrecto? ¡Uy, buenísimo ulti! Bueno, creo que es uno de los peores ultisitos en todo el mundo De todo el mundo, todo el mundo Exactamente, bien hecho Todo el mundo No, esto no es victoria, esto no es victoria Es porque ¿Por qué? Porque Claramente Dios, hay alguien en el centro No me fío que no haya nadie Hay alguien en el centro ahí campeando Ok Contra un bot Venga ya Ganamos ¿No hay que matar un bot? Dios, sería un lío súper fatal, eh Fatal, fatal, ok Ya ganamos Ya no tengo ningún esfuerzo Venimos con ulti, además Y toma Muerto, vamos Bien Tenemos primera partida Vamos, no No quiero invitar a nadie A ver El bot Pues es un bot Ah, sí Sí, después es todo A ver ¿Cuántas cupas tiene? Para decirle O sea, no sé nada Dale Quiero que debo ir rápido Voy a hacer pausa Hasta que ya le pongan en listo Ya está Ya le pusieron en listo Ahora ya podemos continuar ganando partidas Esta va a ser la última Que vamos a jugar aquí En práctica con mis compañeros Con mis compañeros Joel, te mando un saludo Y ya Yo me he dado esta partida Si lo ves Por favor, conéctate Conéctate para que Es que no me Que te salte del grupo Si lo ves Te salte Vuelve a tener más fácil Cuando me ves el video Únete directamente a ProBustarts Que yo voy a estar ahí jugando Pintas Hoy no Pintas, pintas, pintas Lo matamos No me firme el centro Con mil de vida Obviamente Hay un bull ahí campeando Si no es que es un bull O no sé A ver Ok Ok Voy a ir mi directo Quiero enfrentar el contrajoel Venga ahí ¿Tú qué hermano? ¿Tú qué bro? ¿Tú qué bro? Venga Es que soy un promaster hijo Ay Es muy malo Ponte a jugar con las ratas Soy del Marvin Yo me voy Adiós Venga Adiós Chao Voy a ponerle No creo que venga Porque estoy jugando Yo voy a jugar dos partidas Aquí En Shadow Solo Soy por vivencia Solo quiero jugar dos partidas Para que la memoria no me va tan bien Solo vamos a hacer esto Ok el Darry me ayuda Vamos a elegir Vamos iguales Ninguno con menos Ninguno con más A ver no 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 Me riesgue mucho Me riesgue mucho Me riesgue mucho Corre retirada Hostia O que vamos al centro a lutear Esa es la única esperanza que tenemos Llena en dos Ciudad No manches Dios si Es que si yo te encargo el oso Dios reviente No manches Yo no me voy a matar A los dos Bien 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 Qué suerte Suerte Suertísima Si quieres Sigo trayendo El rock El rock Vale Para mi Me gusta el juego Pero no existe El frustre O no siquiera Que lo siga trayendo ¿Por qué te estoy diciendo? No Estoy muerto Uff Sabía que me iba a dar el meteorito Buen cerebro Es un escudo humano Ok El baby El baby me va a molestar Un montón El baby El call Que son creo que los que tienen más Y el bo Hay un bo Con seis ¿Qué es esta partida? Esta partida es para por dos Lánzate Lánzate Derry Derry Lánzate Lánzate Bien Bien Hostia No No se buguió Se buguió Se buguió Se buguió No Se buguió ¿Qué? No Se buguió 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 Terriblemente No podía hacer nada Porque estaba moviendo Y estaba apuntando Vámonos Vámonos ya Ayúdame a abrir la caja Yo no abrazaba las cajas Me ha costado un montón Abrir las cajas Piper Tú no te debes abrir cajas De por si eres poderosa Puedo estar ahí abriendo cajitas Ok Piper Tú te lo bajas Piper Piper Tú eres tú Piper No puedes ser Piper Tú te vas a dar dos de un tiro Ok Hostia Lo que estamos viendo acá No Venga ya Cuarto Cuarto Bien Yo ya no quiero jugar más a esto Yo me voy No me voy a ir sin ganar una partida Al menos A ver A ver Si A ver A ver Que me lo sé De David No sé Amigos Queridos Sí 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 Todo eso Un El Club El Club Esta es mi otra cuenta Mi otra cuenta Tengo el Y Todo eso Porquería Esto Sí Esto es de Un amigo Joel Te Pro Youtube Un saludo Armando Un saludo Lobo Gamer Un saludo Que no puedes cargar la actualización Y estoy ya Nada más Te despedí alguna caja Pero no hay cajas Con lo cual El juego es un entra O sea Voy a agarrar Y voy a ir directamente a la torre O sea Voy directo Ya Cuéste lo que Vamos Vamos Voy directo Deja de salir Spam Venga No quiero spam No quiero spam No quiero spam De nadie Venga Vamos Compar Vamos Compar Perfecto Bueno No los tres Fueron ahí Directamente Dios Porque esto Este automático Es porquería Tremendo automático Es el mejor automático Del mundo Es una basura A ver Mientras uno Este aquí Defendiendo Está bien Me voy a cabrar Me voy a cabrar Me voy a cabrar Directamente Te digo Que me voy a cabrar ¿Sabes por qué? Porque Si no fuese Por eso No No Si si Voy a cabrar Me voy a cabrar Directamente Si Y eso ¿Por qué? Ay Es por internet Es por el internet No manches No hay Que porquería De un golpe Mata Venga Ni una botella Que asco Pero estoy empezando a enfadar Y yo no me quería enfadar Dios Es normal Común y corriente Pero no Tengo que enfadarme Como siempre Y por lo menos Defienden Un rato Aunque sea Me despido Que defiendan Ahí un buen tiempo Ahí está Bien Bien Ok Ahora sí Ya lo armamos 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 Más tres básicos Bien Bien Mientras el rico Ahí yo sigo pegando Básicos Bien El rico Vamos rico Vamos rico Uf Esto Esto lo ganamos Esto lo ganamos Ok Tengo un minuto Tengo Tenemos un minuto Para ganar Salta Salta Oh Perfecto Salta 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 La botella No No voy a llegar No No Va a llegar Anden Por mí No Yo no quiero llegar No Yo no Yo no quiero llegar Ah sí Con la ulti Con la ulti Con la ulti Llego Antras No me dejen A un toque Estaría Perfecto Vayan entrando Si me den Vendaje a mí Ellos van a proteger Venga Mientras no me dan daño Perfecto Pero el spike De un golpe Me mata Bueno Vamos a ganar Una sí Porque Está 8 de vida El de nosotros Está No tiene la partida Directamente Ya lo digo No tiene la partida No tiene la partida Justa Ganamos Bien Pero no Va a ser Así Ganamos Directamente Bien Bien Miramos Que pues ya terminó Perdida Sin perder Bien Así que Empezamos Y Aquí se acaba todo Para que te haya gustado Y Chau Puyo 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 Puyo